En España, la bien amada España, a quien tanto le agradezco haber cobijado a tantos compatriotas. En España escribí esta milonga, ya lo he contado. Vale la pena recordar que alquilé una casa, entre los trastos viejos de esa casa, un mate. Encontré un mate, simplemente un mate. Qué poca cosa y cuánto significa lejos de la tierra. Le pregunté a la señora dueña de casa, y este mate era de mi abuelo. Mi abuelo, después de la guerra civil española, se fue a vivir a Argentina. Se acostumbró al mate, trabajando la tierra en su tierra. Cuando se sintió viejo, volvió a morir a su España, y trajo el cacharro, el matecito ese. Y con esa calabacita, con ese matecito, tomando mate, se murió. Y ahí quedó, como testigo, mudo, de ese hombre que había vivido en nuestra tierra. Lo tomé en mis manos como un pájaro herido. Eché a andar en la calle, porque no me gusta que me vean llorar en mi casa. Y andando a la calle, le escribí. Ojalá que mi canción, tenga tu mismo sabor, viejo mate y marrón. Que hoy he encontrado, tirado, en un rincón olvidado, bajo este cielo español. Me dicen que ha sido un viejo gallego que fue a mi tierra, Después que en la cuarenta guerra, pudo salvar el pellejo. Allá el español, hermano, entró a trabajar la tierra. Conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada. Mientras dormía su amada, y él soñaba con la vuelta. Pasaron muchos inviernos, toda blanca la cabeza. Volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació. Aquí el pobre se murió, mateando siempre en su piensa. Y hoy vengo y te encuentro yo, solo triste, abandonado. Viejo mate que ha prestado, tanto servicio en la vida. Que llevaré mientras viva, para siempre, aquí a mirar.